Hola, amigos. Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. Hoy veremos la lección 29. En la lección anterior, Aki, la hija del señor Masaki, invitó a Leo a tomar el almuerzo después del primer entrenamiento de Aikido, y Leo aceptó con entusiasmo. Hoy escucharemos la conversación en el restaurante. Veamos el contenido de este diálogo. Cuando Leo y Aki entran al restaurante, un camarero exclama, Bienvenidos. Irashaimase es la palabra que se utiliza en los restaurantes y tiendas cuando entra un cliente. El camarero continúa, ¿Son dos personas? El camarero confirma la cantidad de clientes para poderles asignar una mesa apropiada. La palabra futari significa dos personas, pero el camarero agrega el honorífico o al principio y sama al final, diciendo o futari sama de manera muy respetuosa. Aki contesta. ¿Eh? Sí. El camarero pregunta ahora. ¿O tabacoa? Literalmente, esto significa cigarrillos. Tabaco en sí significa tabaco o cigarrillos. Y el camarero agrega al principio o para dar un tono cortés a su pregunta. Lo que él trata de decir es, ¿Desean la mesa para fumadores? La pregunta completa sería, ¿O tabaco o sui ni narimasu ka? O sea, ¿Fuman ustedes? Pero en este contexto es suficiente con decir, ¿O tabacoa? Aki responde. Kinenseki de onegai shimasu. Asientos para no fumadores, por favor. Kinenseki de onegai shimasu. Es la expresión de hoy. El camarero responde, こちらへどうぞ. Pasen por aquí, por favor. Espero que hayan podido comprender bien este diálogo. Escuchémoslo nuevamente. Irrashia imase. O futari sama desu ka? Eee. O tabacoa? Kinenseki de onegai shimasu. こちらへどうぞ. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a escuchar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? Kinenseki de onegai shimasu. Seki significa asiento o asientos. Y kinenseki, asiento o asientos para no fumadores. La frase de en la expresión kinenseki de la empleamos para comunicar nuestra elección. La otra opción sería kitsuenseki de, que significa asiento o asientos para fumadores. La expresión onegai shimasu ha aparecido varias veces en las lecciones anteriores. ¿Recuerdan su significado? Es una fórmula de cortesía para pedir alguna cosa. Kin. La primera parte de la palabra kinien significa prohibir. Y el complemento en es fumar. De manera que kinien quiere decir no fumar. Actualmente, los restaurantes japoneses tienen secciones para fumadores y no fumadores. A menudo le preguntarán si desea mesa para fumadores o no fumadores. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero escuchemos una versión lenta. Kinenseki de onegai shimasu. Para comunicar su respuesta con claridad, deben hacer énfasis en kinien. Ahora vamos a pronunciarla juntos. Kinenseki de onegai shimasu. ¿Qué tal? Y ahora a ritmo normal. Kinenseki de onegai shimasu. Muy bien. Y llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada. Para los amigos que quieren aprender aún más. La expresión de hoy, kinenseki de onegai shimasu, es muy útil para quienes no desean fumar. Pero, ¿cómo decimos cuando queremos fumar? Debemos decir, Kitsuenseki, en lugar de, Kinenseki. Kitsu, la primera parte de, Kitsuen, significa, Inalar. O sea, Kitsuen, quiere decir, Inalar Umo. Cuando ustedes digan, Kitsuenseki de onegai shimasu. El camarero los acomodará en la sección para fumadores. Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en japonés. Japón, mi amor. Estudio, sinrawALD, polic要 ambientalmente, Estudio, y estimación, Y timen, y la que nos conoces, Gracias por ver el video.